Este tema, vamos a estar conversando ahora mismo con Diego Ponce, quien es vicepresidente de Innovación y Transformación Digital, de Banismo, porque ellos hicieron una alianza con una empresa que va a facilitar parte de ese comercio electrónico, tanto para la venta como para la compra, para aquel que vende y que pueda recibir los pagos de una forma mucho más efectiva, y también para el que compra, para que pueda hacer el pago de una forma más efectiva. Vamos a conversar con Diego Ponce, vicepresidente de Innovación y Transformación Digital, de Banismo. Son estos cambios importantes que se han dado producto de esta cuarentena de más de ocho semanas, y entender de qué se trata esto, señor Ponce. Cuéntenos acerca de esta alianza que ahora está realizando Banismo con una serie de empresas, para poder facilitar ese comercio electrónico. Ya vemos las cifras acerca de lo que está pasando y de lo que viene en el futuro, o sea, que ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Buenos días, Atenógenes, y buenos días a toda tu audiencia. Muchas gracias por tenerme aquí. Y en efecto, lo que tú cuentas es algo muy interesante y que nos emociona muchísimo contárselo a todo el mundo, y es la posibilidad para estos microempresarios, para el empresario artesanal en Panamá, al que está vendiendo en plataformas en línea, que tengan la posibilidad de tener un medio adicional de pagos. Sabemos que PayPal, específicamente, es uno de los medios de pago más grandes del mundo, ellos tienen alrededor de 300 millones de usuarios en el mundo, más de 200 países, y muchas de las plataformas, muchos del comercio en línea, utiliza PayPal para cobrar sus productos. Pero había un gran problema en Panamá con el uso de PayPal, es que después que cobras el producto y tienes tu plata en PayPal, no tenías la manera de traerla a Panamá, cómo usarla en Panamá. Y entonces lo que hicimos con Neki, el banco digital de Banismo, lo que hicimos fue una alianza con PayPal. Y dijimos, bueno, vamos a liar las dos cuentas y vamos a permitir que el que tenga plata en PayPal pueda traerla al sistema panameño, pueda traer la plata a Neki, y una vez en Neki, entonces ya la puedes utilizar para todo lo que sucede en Neki, y puedes sacarlo en un cajero, puedes pagar tus servicios, puedes pagar en más de 8.000 diferentes establecimientos. Entonces es una manera fantástica de apoyar justamente el comercio en línea en este momento. Ese emprendedor que necesita vender sus productos, que quiere buscar un mercado más amplio, más allá del mercado local en Panamá, aquí le estamos abriendo esa ventana a Telófus. Ahora bien, entiendo, señor Ponce, que, bueno, Banismo es un banco popular, un banco grande en el país. Si ustedes indicaron o descubrieron el uso de PayPal como una alternativa de pago y de cobro en Panamá, significa que más gente de la que uno piensa en Panamá está utilizando PayPal. ¿Es una realidad que ustedes encontraron? En efecto es así, Atenógenes, es como tú lo dices, son 120.000 usuarios de PayPal en Panamá. Y eso sorprende, nos sorprendió. No, no, definitivo que me sorprende el número. Es más, porque al hablar de PayPal pensé que de repente la gente no pudiese entenderlo, porque usted me está diciendo que 120.000 personas están utilizando PayPal en este momento, en Panamá. Es correcto, es correcto, Atenógenes, 120.000 personas utilizan PayPal en Panamá. Por el lado de Neki, tenemos 150.000 personas utilizando Neki. Entonces, al final nos dimos cuenta que había un gran número de personas utilizando PayPal, pero entonces los comentarios que encontrábamos eran, tengo mi plata en PayPal, tengo mi plata en la plataforma en línea, pero no tengo manera de usarla. No puedo traerla a Panamá, no puedo meterla al sistema financiero panameño, gastarlo en comercio, no puedo sacar la plata. La tengo ahí guardada y cuando tengo que pagar algo en línea, en eBay, por ejemplo, bueno, la uso. Pero en estos momentos de tiempos de COVID, tú te puedes imaginar que cualquier plata que tengamos en cualquier lado, vamos a querer utilizarla. Entonces, es un gran número de personas que lo están utilizando, pero tenían ese pequeño problemita de, bueno, ¿y cómo traigo mi plata? ¿Cómo la utilizo aquí en Panamá? Neki le está dando esa facilidad. Ahora, explíquenos este concepto, porque por un lado estamos hablando de plata digital. O sea, en algún momento hace algún pago, en otro momento alguien hace un cobro. Hasta ahora se estaba transando de manera digital ese dinero. Lo que ustedes en Banismo están haciendo es hacer que ese dinero se vuelva efectivo a través de una cuenta de Neki. Ese es el procedimiento que están utilizando. Y con Neki se compra a través del celular, ¿cierto? Así es. Es exactamente como tú dices, Atenógenes. La plata estaba en ese mundo digital, en ese mundo virtual de PayPal, fuera de las fronteras de Panamá. Lo que hicimos, bueno, asocias tu cuenta de PayPal con la cuenta de Neki. Es un proceso de asociación de las dos cuentas que toma un minuto y lo haces en la misma plataforma de Neki. Y ya cuando tienes la plata, tienes la asociación, traes la plata a Panamá y a Neki. O sea, básicamente tú entras al app de Neki. Para los que no lo tengan, los invito a descargarlo. Eso está en las tiendas bajo Neki Panamá. Tú dentro de Neki, después de haber asociado la cuenta de PayPal, vas a ver tu saldo de PayPal. Vas a ver tu saldo de Neki, pero aparte vas a ver el saldo de PayPal y vas a escoger cuánta plata quieres traer a Panamá. Una vez que la traes, ya la plata está dentro de Neki y la puedes utilizar, por ejemplo, para retirarla en más de 600 cajeros automáticos de evanismo. Eso mismo le iba a preguntar sobre el cómo puedes transformar ahora, porque una cosa es la compra digital a través del celular, pero ¿puede accederse a ese cash? Es decir, que ese dinero digital se convierta en cash. Usted nos está diciendo que a través de los cajeros automáticos, entonces, se puede convertir en cash. Así es, Atenógenes. Esa es una de las maneras. A través de los 600 cajeros automáticos de evanismo y de Banco Nacional. Otra forma es, desde Neki haces una CH a cualquier otro banco. Eso también se puede hacer desde Neki. O le pasas plata a otro usuario de Neki. O simplemente lo utilizas para pagar dentro de Neki. Tú puedes pagar los servicios eléctricos, de telefonía. Y puedes pagar en 800 diferentes comercios. Estos son supermercados, restaurantes, tiendas, abarrotería. O sea, en toda la República de Panamá. Entonces, tienes muchísimas formas para utilizar el dinero dentro de Neki. Y bueno, también para ahorrar. Porque hay diferentes esquemas de ahorro dentro de Neki que te permite guardar la plata para diferentes propósitos. Me he quedado pensando acerca de esos usos y del poder también tener acceso a esta tecnología. ¿Dentro de qué grupos principalmente están, no sé si lo han identificado, esos 120.000 panameños que utilizan PayPal son microempresarios, son personas que tienen algún tipo de negocio de consultoría? ¿Han identificado ese tipo de categorías dentro o de patrones de consumo dentro del uso de esta tecnología PayPal? Sí, Atenogenes. Mira, hay varios grupos de usuarios. Uno de ellos son los que quieren utilizar PayPal para pagar en plataformas como eBay, por ejemplo. PayPal es un método muy seguro de pago y hay muchos que lo utilizan para eso, prefieren utilizar eso que una tarjeta de crédito, por ejemplo. Pero el universo de usuarios que nos gustó a nosotros, que nos llamó la atención, es lo que tú dices. Es el microempresario que se está dedicando a vender un producto o un servicio en línea. Como tú mencionas, aquí hay consultores de temas digitales, por ejemplo, desarrolladores de aplicaciones, consultores de mercadeo, consultores de administración, que están dando servicios hoy en día por medios digitales. Está también entonces el artesano, está también el que construye una cartera y la está vendiendo en línea, el que está vendiendo la camisa que creo que diseñó y la quiere vender a alguna plataforma en línea. Hay muchísimo de eso en Panamá y Panamá es un buen mercado, pero cuando vemos el mercado global, entonces el potencial de vender nuestros productos fuera de Panamá es muy grande, pero el tema es cómo me pagan. O sea, si estoy vendiendo mis productos, mis servicios, mis productos en Europa, si diseñé una camisa y la quiero vender por medio de eBay en Europa, ¿cómo me van a hacer para pagar? Paypal es una alternativa, pero el problema era cómo traigo la plata. Y ese problema ahora vanísimo junto con DQ y lo está resolviendo. Bueno, muchas gracias al señor Diego Ponce. Creo que nos ha explicado muy bien de qué forma ahora el comercio electrónico comienza a integrarse en el día a día de las personas, que producto de esta economía en crisis por la pandemia, cada vez va a requerir más de esas alternativas de pago digital y de un comercio global para poder vivir. Gracias, señor Diego Ponce. Diego Ponce, vicepresidente de Innovación y Transformación Digital de Banismo. Interesante lo que nos ha presentado. Yo tengo aquí algunas cifras para complementar lo que él nos está diciendo. Y revisaba que aproximadamente, por lo menos antes de la pandemia, teníamos 1.9 millones de panameños empleados. Claro, de ese 1.9 millones aproximadamente había un 43% de trabajadores informales. Si restamos ahora la cantidad de contratos que han sido suspendidos producto de la pandemia, vemos que todavía, pues, de esa cantidad de informales en donde pueden estar utilizando Eneki y de igual forma PayPal, hablamos que un 6% de esos panameños que por lo menos tenían algún tipo de ingreso antes de la pandemia estaban utilizando plataformas digitales para compra y venta de productos. Es decir, hablar de PayPal en este momento ya no es una palabra desconocida. 120.000 personas la estaban utilizando hasta el instante en que se realiza esta alianza con Eneki que estaba siendo utilizada por 150.000 personas. Es decir, un gran número de panameños y de esa población empleada conoce ya el manejo digital y el trámite digital que se hace para adquirir o comprar un producto, ya sea internacionalmente o local. Y adquirir ingresos también de forma global por la facilidad que le brinda esta comunicación digital de dinero digital virtual para poder obtener algún tipo de ingreso. Son alternativas que se están brindando en medio de esta cuarentena y creo que es muy importante prestarle atención, escucharlas y entrar también en ese mundo que ahora se nos abre y que nos llama a una transformación post-pandemia. Es parte de la realidad que estamos viviendo. Son las 7 y 10 minutos de la mañana. Hay más noticias y vamos a ver.